Se ve que nunca nos cansamos de pelear y pensar que es normal Y hasta parece cosa de chiquillos, por cualquier tontería peleamos igual Ya fueron tantos los momentos que te dije que no iba a regresar Después yo cambio pronto el pensamiento y regreso diciendo Hablé por hablar Ya es parte de nuestra rutina, la pelea comienza y termina El adiós es de boca hacia afuera Pero nunca es mi larga la espera, si no llamo eres tú que me llamas Es así porque te amo y me amas Y cuando estamos más distantes La nostalgia nos vuelve a apretar Tiro el teléfono a cada instante Y comprendo que nunca te puedo olvidar Y de repente tú me llamas En el mismo momento que yo iba a llamar Poco después nos damos otro beso Y terminas diciendo nunca más pelear Ya es parte de nuestra rutina, la pelea comienza y termina El adiós es de boca hacia afuera Pero nunca es muy larga la espera, si no llamo eres tú que me llamas Es así porque te amo y me amas No sé por qué peleamos sin razón Si el adiós es de boca hacia afuera Si sobre todo prevalece nuestro amor Si el adiós es de boca hacia afuera Y si no llamo tú me llamas Si el adiós es de boca hacia afuera Y es así porque te amo y me amas Si el adiós es de boca hacia afuera Es parte de nuestra rutina Si el adiós es de boca hacia afuera La pelea comienza y termina Si el adiós es de boca hacia afuera Si yo peleo me voy y me quedo, me quedo y me voy Si el adiós es de boca hacia afuera Una tontería provoca esta situación Si el adiós es de boca hacia afuera Como nos gusta contentarnos Si el adiós es de boca hacia afuera Si el adiós es de boca hacia afuera Si el adiós es de boca hacia afuera